Hola, ¿qué tal Juliana? Muy buenas noches a ti, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Este es el recorrido de los portales ecológicos de hoy. Iniciamos con la página ecoportal.net que nos cuenta que una artista llamada Kasey Noquet fue acusada de vandalismo por decorar los parques nacionales de Estados Unidos. Así es, la joven estadounidense de 21 años viajó desde Nueva York hasta la costa este de Estados Unidos pintando sobre algunos patrimonios naturales protegidos. Entre los parques decorados por la joven se encuentran el Parque Nacional Yosemite, el Parque Nacional Valle de la Muerte y el Parque Nacional Joshua Tree de California. Hasta ahora no se sabe qué consecuencias habrá para esta joven que solo trató de difundir los espacios naturales con sus obras de arte. Seguimos con el portal ecoticias.com que afirma que hay una especie nueva de árbol artificial que crece junto con pinos, robles y sauces en el Parque Natural Ramad Hadnavit de Israel. Se trata de un árbol que se alimenta de energía solar y constituye una nueva fuente de energía eléctrica y para el wifi. Con los demás árboles se alimenta de la luz solar, sin embargo, en lugar de ramas y hojas, este árbol cuenta con un tronco de metal color marrón y siete grandes paneles solares como hojas. Además, el árbol aporta energía en días nublados y por las noches, gracias a una batería que almacena el exceso de energía, por ahora este maravilloso invento se comercializará por tan solo 100 mil dólares y se espera que los primeros compradores sean China y Francia. Y ya que hablamos de energía solar, el portal compromisorse.com nos habla sobre el primer carril bicisolar del mundo que será construido en Holanda. Este carril conectará un camino altamente transitado, tanto por niños que van al colegio como por quienes se desplazan en bicicleta cada día para ir a trabajar. Se prevé que los paneles solares incorporados a este carril puedan generar suficiente electricidad para abastecer tres casas, con potencial para ampliar dicho suministro a carreteras y a otros usos. Así que será la semana que viene, el 12 de noviembre para ser exactos, cuando este lugar se convierta en la primera calle del mundo generadora de energía. Y ya para terminar, el portal energialimpiaparatodos.com nos revela los resultados del informe de la Asociación Mundial de la Energía Eólica. Señala que en Latinoamérica y el Caribe, Brasil es el país que más está impulsando la industria de la energía eólica, seguido de México, Chile, Argentina, Costa Rica y Nicaragua. A pesar de que México utiliza solo 3.2% de su capacidad potencial para producir energía a partir de la fuerza de los vientos, se espera que para 2024 el 35% de la energía esté sustentada con fuentes renovables. Hasta aquí la información Juliana, nos vemos el día de mañana.